¿Cómo están cracks? Nuestra selección Colombia se enfrentaba hoy a México por el pase a la semifinal de los Juegos Panamericanos de Lima y con goles de Isabel Echeverry y Manuela Vanegas, empatamos a dos, que fue suficiente para clasificarnos y ahora estamos a la espera de nuestro rival que se definirá entre Costa Rica y Argentina. Hablando de nuestra selección, pasamos con las palabras de nuestro eterno capitán Mario Alberto Yepes que se refirió a la última etapa del proceso Peckerman. Se enfrió un poquito la relación porque cuando yo estaba de capitán en la selección no pasaban muchas cosas que realmente yo no hubiera permitido que pasaran o que no hubieran sucedido cuando yo estaba dentro del plantel como capitán. Por otra parte, cuando le preguntaron por qué Eirós, lo elogió a pesar de asegurar que lleva muy poco y confesar que a su parecer se demoraron mucho en contratarlo. El Mónaco jugó hoy contra la Sampdoria por la final de la Philippe Payne Cup y aunque Falcao solo llevaba una semana entrenando con el equipo, Jardim decidió convocarlo y como siempre el Tigre respondió marcando este golazo que recuerda sus mejores momentos en el Atleti, ¿no les parece? En cualquier caso, el tanto del Tigre fue suficiente para alzar la copa y en zona mixta por supuesto que le iban a preguntar por su futuro a lo que nos contestó. Hay ofertas muy importantes para mi carrera, me gustaría responder. Sé que el vicepresidente quiere que me quede, pero para un jugador como yo es complicado quedarse con un solo año de contrato. Estoy estudiando estas ofertas, después me entreno y lo doy todo. Espero que se solucione mi situación. Así que podríamos entender qué saldría del club si no lo renuevan o al menos eso es lo que entendemos nosotros. Cuéntenos si para ustedes significa lo mismo. En otro capítulo de la novela de James, hoy Diego De Luca, un periodista italiano que trabaja con Radio Kiss Kiss que es un medio muy cercano al Napoli, contó sobre la conversación que tuvo con Enrique Cerezo, el presidente del Atleti y lo que le dijo al preguntarle por James. Eso sí, el periodista asegura que lo comparte porque el presidio le dio autorización para hacerlo así que podemos pensar que es verídico. James Rodríguez, nuestro equipo ya está fuerte de esta manera y creemos que ya somos competitivos para la Liga, Champions y todos los torneos a los que participaremos. El equipo está cerrado, en el fútbol nunca se sabe lo que sucederá mañana. Hoy solo puedo decir que somos fuertes y que la plantilla ya está hecha. Habría dicho el presidente que suena como si cerraran la puerta para la llegada de James. ¿O ustedes qué creen? Pasando a nuestra Liga, hoy se jugaban los primeros partidos de la jornada 4. Unión Magdalena y el team empataron a 1. Cali le pegó 0 equidad con goles de Dinero y Cabrera que llegan a 2 tantos en el torneo cada uno. Y ojo que la diferencia pudo haber sido más pero Novo atajó un penalti al 32. Cúcuta y Once Caldas empataron a 1 y Millonarios le pegó 2-1 a Jaguares con autogol de Mosquera incluido. John Duque se fue expulsado al 86 por doble amarilla. Siendo así las cosas, Cali queda de momento como líder en solitario con 10 puntos. Envigado y América son los únicos que podrían alcanzarlo en esta jornada si ganan sus partidos de mañana. Díguer Delgado es nuevo jugador del DIM. Con esto ya son 6 los refuerzos del poderoso de la montaña. Nacional aseguró que no apelará a la sanción impuesta a Juan Carlos Osorio. 2 millones de euros por temporada sería el nuevo salario de Juan Zapata en el Atalanta que estaría buscando blindarlo para que no salga del equipo. Jeffers Soler manotó en el partido entre el Bournemouth y la Lazio por un amistoso de pretemporada. Su equipo cayó 4 por 3. Eso es todo por el Cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!